Es que tu amor, es que tu amor Es que me eleva y me domina con la luz del sol Hace que se despierta en mi cada día el valor En este mundo frío eres tu quien me da calor Otra vez Mi amor es la llave de tu corazón Tu mirada natural me da la sensación Que yo debo seguir en esta relación Para cada problema encuentras solución Y a veces me parece todo un sueño pero real Porque cuando me despierto es todo igual Cruzaré los desiertos si algún día te vas Nena no me dejes jamás Yo quiero vivir en una isla contigo Aguas termales, cascaras y ríos Eres mi calor, ya te lo dije I said it has to be my heart That was calling for this So I gots to be focused Never call you a bitch And the royalty you bring Is only a queen could keep I'll never forget That day we kissed on the lips again